Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo un video corto e informativo. No te vayas, quédate hasta el final. Yo te cuento de qué se trata. Acompáñame. El Ministerio de Transporte dispuso una nueva reglamentación la cual es la resolución 23.385 del 20 de noviembre de 2020 la cual tendrá vigencia a partir del 20 de enero de 2021. Esto es para los motociclistas. Es una nueva normativa, más bien que una nueva normativa es un endurecimiento a la normativa que ya existía. En esta resolución 23.385 del 20 de noviembre de 2020 dispone cuatro puntos que debemos tener en cuenta nosotros como actores viales y motociclistas. El primero, la cubierta facial inferior de los cascos. En muchos cascos, especialmente los cascos tipo cross, esa cubierta facial inferior es removible. Hay otros cascos que son abatibles. ¿Qué quiere decir? Que son movibles hacia arriba y hacia abajo y en algún momento dejan nuestra cara descubierta. La resolución dispone que esa cubierta en el momento de ir conduciendo una motocicleta debe estar fija y cerrada y asegurada. Así lo dispone. No hay nada más que discutir. Debe ser cerrada en todo momento siempre que vayamos conduciendo nuestra motocicleta. Segunda disposición. Los sistemas de retención o de ajuste. Cuando hablamos de sistemas de retención o de ajuste estamos hablando de las correas que ajustan el casco a la cabeza por debajo del mentón o de la quijada. Esas correas deben ir en perfectas condiciones. No deben de estar deterioradas. Los broches o las debillas deben estar en perfectas condiciones. No deben estar rotas, no están partidas, no deben estar incompletas. Esa es la segunda disposición. La manera de ajustar nuestro casco. Es importante que esos elementos estén en óptimas condiciones. Ojo. Tercera. La cabeza del conductor debe ir inmersa en el casco y ajustada con el sistema de ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Que el casco debe ir bien puesto. No cascos hacia arriba. Pero medio puestos. Tampoco sirven esos cascos que son tipo borra de béisbolero o béisbolero que más bien parecen una basenilla y una burla a la norma. Esos cascos no sirven. Tiene que ser full face y que cubra totalmente la cabeza y el casco debe estar bien puesto e ir la cabeza inmersa en el casco y ajustada. Una norma sencilla que se debe. Cuarta disposición. Es algo muy sencillo pero que se ha visto o se ve en muchos motociclistas y últimamente es como una moda. No sé. En especial motociclistas que utilizan su moto para trabajar los mensajeros o los domiciliarios. Esta norma prohíbe explícitamente el uso de equipos de comunicación o teléfonos móviles entre la cabeza y el casco. Nuestro equipo celular no puede ir de esta forma como lo están utilizando muchos motociclistas. No. No se puede utilizar. Esa es la norma. Sin embargo deja una excepción. Tú puedes utilizar tu equipo celular en un bolsillo sin ningún inconveniente y con un equipo manos libres que te permita maniobrar tranquilamente la motocicleta. Son los cuatro puntos de esta norma que debemos tener en cuenta. No nos descuidemos. Ahora la norma también dispone en qué? Motociclista que no cumpla las normas motociclista que vaya conduciendo sin casco dará lugar a inmovilización del vehículo. Ojo chicos no nos busquemos males. De quien depende de que haya o no un compareño de nosotros como actores viales y como motociclistas. No des papaya. Este es un video corto informativo. Si te gusto el video si te sirvió el video click en la campanita dale like suscríbete comparte el video y hasta una nueva oportunidad. Chao.